Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre que ya tenemos de manera oficial el anuncio de lo que sería el nuevo evento donde tendremos nuevos productos y grandes sorpresas por parte de Apple. Así es, tal cual como lo escuchaste, vamos a tener ya de manera oficial un nuevo evento por parte de Apple con nuevos productos. Si tú quieres saber de qué trata esto y qué productos vamos a tener y de qué sorpresas trata, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este nuevo tema y esta situación de manera oficial que vamos a tener por parte de Apple. El día de hoy fue enviada las invitaciones a este evento por parte de Apple. Como ustedes saben, siempre las invitaciones esconden algunas sorpresas y algunos detalles muy interesantes que son importantes que debemos de comentar. Lo primero que podemos ver es aquí un poco del diseño de lo que sería esta invitación de Apple, donde podemos ver esta especie de túnel hecho con el logo de Apple que nos deja ver varios colores a profundidad. Esto probablemente nos deja entrever algunos temas de colores disponibles para los productos. Algo que llama mucho la atención es que normalmente Apple utiliza una frase para el evento. En esta ocasión pone esta frase de Peak Performance, que quiere decir que es ese pico de desempeño. Así tal cual. Se utiliza para cuando hablamos de algún procesador o de algún tema de algún equipo. Es el pico o sea el punto más alto que tenemos de desempeño de cierto producto. Este evento se va a llevar a cabo en marzo 8 del 2022. Así que estamos a tan solo unos días de que se lleve a cabo este evento y va a ser a las 10 de la mañana. Este es horario de California. Como siempre, dependiendo del país de donde tú seas, vas a tener cierto horario donde lo vamos a poder ver. Este evento se va a llevar a cabo directamente en el Apple Park. De todo, recordemos que este evento ya en los últimos años normalmente se lleva o se transmite a través de la página de Apple. Normalmente lo que hacen es que ya es un video grabado y lo transmiten en ese momento para que todos podamos ver todas las novedades y todos los detalles de este nuevo lanzamiento, de este nuevo evento por parte de Apple. Además de esto, te quiero mencionar que si tú obviamente no recibiste alguna de estas invitaciones, tú directamente en la página de Apple vas a poder ver esta página que estamos viendo aquí. Aquí obviamente nos aparecen algunos detalles extra que podemos estar viendo y algunas cosas que por ejemplo aquí nos dice que lo vamos a poder ver de manera online y lo vamos a poder ver a través de la aplicación de Apple TV. Así que bueno, si tú lo quieres seguir, ahí directamente lo vas a poder ver. De todos modos te recuerdo que yo siempre te traigo un resumen con todo lo importante que se llevó a cabo en este evento. Ya como es tradición, en esta misma página si nosotros seleccionamos la manzanita que tenemos aquí con el logo, vamos a presionarlo una segunda vez, nos va a lanzar esta invitación de manera de realidad aumentada en el cual vamos a poder poner nuestro dispositivo en alguna parte. Vamos a utilizar el modo objeto para poder utilizarlo aquí directamente y lo que podríamos ver aquí es que si le ponemos un poco de zoom vamos a poder apreciar lo que sería este efecto de la manzanita con los colores que se ve, a mí me parece que se ve bastante bien y nos deja ver un poco de este diseño por parte de Apple. Obviamente aquí lo podemos poner un poco más de zoom, un poco menos de zoom. Yo te recomiendo que utilices la opción de realidad aumentada para que lo puedas poner en alguna parte de tu casa y lo puedas apreciar. Yo por motivos prácticos se los pongo en modo objeto para alcanzar a apreciarlo. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿qué podemos esperar de este evento? Ya prácticamente se puede decir que es lo que vamos a tener, pero de todos modos estas son puros rumores. Lo primero que se espera que se lance en este evento del 8 de marzo, lo primero que vamos a tener es la nueva generación del iPhone SE. En este caso podremos llamarlo iPhone SE 3. Recordemos que el iPhone SE es este iPhone, el cual es un poco más económico, que tiene ciertas características de dispositivos más recientes y normalmente este dispositivo se va actualizando cada cierto tiempo. Tarda un poco más en irlo cambiando. Este nuevo dispositivo se espera que sea lanzado, que tenga un diseño un poco, o mejor dicho, muy similar al que tuvimos en el anterior iPhone SE, pero con la característica que vamos a tener la conectividad 5G. Esto es algo que se lleva comentando desde hace bastante tiempo. También se comenta que si nosotros lo viéramos físicamente se va a ver igual, solamente van a cambiar un poco lo que sería a nivel interno. En cuestión, como te comento, de tecnología 5G, de conectividad y también un nuevo procesador que probablemente sea el A15 Bionic. Esto prácticamente sería lo único que cambiaría en cuestión de diseño, sería exactamente el mismo al que tenemos actualmente. También se espera que se lance una nueva generación de las iPads. Normalmente en este evento tenemos nuevas generaciones para estos dispositivos y en este caso se espera que esté actualizado el iPad Air. En este caso se podría llamar iPod Air 2022. Esta básicamente lo que va a tener sería el chip igualmente que el del iPhone SE A15 Bionic, que sería el que tiene actualmente los iPhone 13. También se comenta que va a tener una nueva cámara delantera de 12 megapíxeles y un gran angular que nos va a permitir tomar mejores fotos, así mismo de un flash como el que tiene actualmente la última generación del iPad Mini. Así que tenemos unos cambios bastante interesantes para el iPad Air. De lo que se viene aquí, que sería lo más importante y que te comentaba hace un momento, se espera que vayamos a tener lo que sería la nueva actualización del chip M1. Recordemos que ese chip M1 fue un chip que revolucionó bastante por la cantidad de poder que tiene las Mac y se espera que ahora sea actualizado al chip M2. Probablemente por eso, así mismo, las invitaciones tengan este nombre de pico de desempeño porque va muy enfocado a los temas del procesador de las Macbook. En este caso vamos a tener una nueva Macbook, obviamente integrando este nuevo chip M2, lo cual se espera que sea algo bastante bueno y bastante interesante. Obviamente siempre empiezan con las Macbook y luego van actualizándolas en las demás computadoras. En este caso puede ser para la Mac Mini, para las iMac, para las Macbook Air, pero en este caso obviamente se van a enfocar para las Macbook Pro. También probablemente podamos tener nuevos colores de los dispositivos y de algunas fundas y también lo que se espera o que puede llegar a pasar es que tengamos un nuevo color para el iPhone. Esto ya ha pasado en situaciones o en eventos pasados y probablemente tengamos un nuevo color para el iPhone. Básicamente esto es lo que esperamos, todo esto son rumores, solamente nos queda esperar el 8 de marzo para ver si se cumple todo lo que estamos comentando en esta ocasión que creo que la mayoría van a ser las cosas que se van a confirmar. De todo la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este evento. ¿Crees que suceda esto? ¿Cuál es el producto que tú más esperas? Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo pase directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye. Bye.